En el vídeo de hoy te voy a contar cómo realice yo en After Effects el cambio de blanco y negro a color inspirándome en la nueva serie de Marvel Studios, Wandavision. Yo soy Cris Vega y bienvenido y bienvenida aquí a la galaxia Filmorte. Te voy a mostrar en el computador ahora cuál es la escena de la serie para hacer el efecto este donde me inspiré. Vale, estamos en el capítulo 2 y esta es la escena en la que me inspiré, donde ahora mismo vemos que está la imagen en blanco y negro y aparece esto como que va cambiando de blanco y negro a color. ¿Ves? Hasta que ya se pone todo de color. Entonces vamos a ir ahí al After Effects para contarte y mostrarte toda la sesión y que veas pues cómo realicé yo estos efectos inspirados en la serie con los recursos que tengo. Bueno, pues yo tengo aquí todas estas capas que están en amarillo. Son las que utilicé para crear este efecto más esta naranja que soy yo. Ya te digo que es una aproximación, no quedó igual pero creo que quedó bastante bien. Lo primero en lo que me fijé es que si vemos en la serie, aquí está en blanco y negro, ¿vale? Y por aquí vemos que hay como un efecto de RGB y como una energía como rojiza que va pintando todo lo que está en blanco y negro y lo va dejando en color. Entonces si yo hago play, aquí lo vemos, ¿no? También hay como una especie de estrellas, algo así. Es como que esto fuera un pincel que todo lo que está en blanco y negro lo va a dejar en color, ¿vale? Hasta que ya aquí, aquí si te fijas, se le hace como un efecto de RGB también. Ella también se va pintando de color. Es como que no es solo en la pared o en la muralla, sino que es como una tridimensionalidad, ¿vale? Pues teniendo esto en claro, podemos hacer nuestro efecto. Para crearlo en After Effects, yo lo que hice fue traerme la panorámica que yo había hecho en Photoshop, como os contaba en el capítulo donde te cuento cómo me inserto en la serie. Entonces, para poder realizar el cambio de color, me traigo un efecto que se llama teñir, que es el que está aquí, que si nos vamos aquí a efectos y ajustes preestablecidos, lo tenemos aquí en corrección de color. Teñir, aquí está. Automáticamente te da el blanco y negro, ¿no? Bueno, tú a esto le puedes ajustar el nivel de tinción, cambiar los colores, lo que quieras. En este caso lo dejé en blanco y negro y aparte me traje este plugin de curvas donde los rojos los subí un poquito para que no fuera tan blanco y negro todo. Este plugin también lo puedo encontrar aquí en corrección de color en efectos y ajustes preestablecidos, ¿vale? Está aquí, curvas. Le apliqué un efecto de lens que se puede encontrar aquí en distorsionar. Aquí está. Que lo que hace es, mira, está sin el efecto, si lo activo, crea como una redondez. Como este plano imita que la cámara se mueva y así poder introducirme yo en la escena, pues al utilizar este plugin se crea como esta... No está tan plana la imagen, ¿vale? Se crea como que estuviera grabado con un gran angular y le da un poco de redondez. Bueno, yo lo primero que hice fue duplicar esta capa, ¿vale? Que es la foto en blanco y negro que yo aquí la tengo precompuesta, pero es esta imagen, simplemente la panorámica. Entonces, esta precomposición la duplico con comando D en el teclado en Mac o aquí en editar, duplicar capa. Te dice el atajo que es. Y al duplicarla, tengo esta capa, ¿vale? Que la voy a activar. Entonces, esta capa es la misma que esta, ¿vale? De la que os he estado hablando, que le he aplicado el blanco y negro, pero la diferencia entre esta capa y esta es que esta no tiene el blanco y negro. Tiene un filtro de fotos, lo podemos encontrar aquí en los efectos y ajustes preestablecidos en corrección de color, filtro de fotos, ¿vale? Te viene por defecto un color cálido, pero si tú despliegas este menú, puedes utilizar el color que quieras. Viene aquí rojo, pero bueno, yo utilicé rojo intenso porque me gustaba más. Entonces, a esta capa le realizamos una máscara, ¿vale? Que es esta máscara que ves aquí. Una máscara donde yo el trazo, como ves aquí, lo he animado. Voy a mutear el filtro de fotos. Bueno, aquí se ve el color, ¿vale? También le apliqué un modo de fusión de sobreexposición de color. Si lo dejamos en normal, se ve el color normal. Esto es porque en esta foto no está aplicado el efecto de blanco y negro, de teñir. Es la misma que esta, solo que esta tiene el de teñir en blanco y negro y esta no. Entonces, al crear una máscara y animar su trazado, todo lo que deje ver la máscara va a ser la imagen real. Si le aplicamos el filtro de fotos, se queda rojo, ¿vale? Con el rojo intenso. Yo le di una densidad de 76, pero bueno, esto va a gusto del consumidor. También depende el efecto que quieras hacer y todo eso. Le apliqué un modo de fusión de sobreexposición de color. Porque me parecía que era el que más se adecuaba y el que más se acercaba. Teniendo esto, la máscara y la animación de la máscara ya es un buen principio. Ahora, ¿qué hay que conseguir? Pues lo que hay que conseguir es que esta parte de aquí quede de este color original. Bueno, ¿eso cómo se consigue? Lo que tengo que hacer entonces es simplemente, digamos que la imagen original, que es esta de aquí, tengo que ubicarla entre la capa esta de la máscara y la de blanco y negro para conseguir que cuando esto avance en la línea de tiempo se vuelva del color original. Tengo que ubicar la capa de color en medio, que sería esta. Si yo la activo, pues se ve aquí la capa. Entonces, al ir pasando, pues ya tenemos más o menos el efecto creado. Ahora, ¿qué pasa? Esta capa tiene una máscara. Que si yo la elimino, la máscara, pues simplemente se ve la capa de arriba, esta capa, que pasa, pero no hay ningún efecto de blanco y negro. Entonces, esta máscara yo la voy a copiar, comando C, en esta capa, la capa original. ¿Vale? Me voy aquí al principio y comando V. Ahí copio y pego la máscara, la misma. Pero tú dirás, bueno, pues el efecto sigue siendo el mismo. Ya, pero es que aquí, al final, en el último keyframe, este trazado de aquí me lo llevo aquí. Y entonces, esta parte del trazado nunca se va a mover. Así que, cuando yo avance en la línea de tiempo así, voy a tener mi capa que va pintando todo, del blanco y negro al color, y la capa original de color. Bueno, hasta aquí ya tenemos gran parte del efecto logrado. O sea, en realidad ya tenemos el efecto logrado. Lo que tenemos que hacer es vestirlo, dibujarlo, ¿vale? Maquillarlo, para que quede lo más cercano posible a la serie. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Si te está gustando el vídeo y crees que es de utilidad, pues te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones si es que es la primera vez que ves un vídeo mío. Te voy a dejar también invitado a que vayas ahí a visitar el Instagram de Filmarte. El siguiente paso es que, como te decía antes, hace una especie como de distorsión del RGB, es decir, el rojo, verde y azul, los colores primarios luz, que tiene una imagen digital, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, que lo tengo aquí, en esta capa. Mira, aquí en la serie hay dos RGBs. Cuando va avanzando, se ve una especie como de RGB que vibra. Mira, ¿ves? Ahí hay un RGB, aquí también, verde, azul, rojo, se nota mucho en la lámpara. Y al principio, también. Mira, ¿ves? Por aquí se está pintando de color, aquí está en blanco y negro, pero aquí ya empezamos a ver un RGB, ¿vale? Porque es como que es toda una tridimensionalidad. Entonces, para conseguir este efecto, tanto el RGB de la luz, del color que va pintando toda la habitación en color, y el RGB de fuera, me tengo que crear dos capas de RGB, la interior y la exterior. Para crearme la exterior, esta capa de aquí es una copia de esta, de esta máscara, porque este RGB va a estar aquí. Si yo este RGB lo activo, aquí ya se ve, pues, algo más realista, ¿no? ¿Vale? Es la copia. Entonces, si entro aquí, tengo la imagen original, y lo que hago es que la duplico tres veces, ¿vale? Una vez está en rojo, la otra duplicada está en verde, y la otra duplicada está en azul. Bueno, ¿esto cómo lo consigo? Hay un plugin aquí, en After Effects, que se llama Definir Canales, que está aquí en Canal, Definir Canales. Entonces, tú lo arrastras aquí, y la imagen que quieres que sea rojo, aquí te dice Capa de Origen 1, Definir Rojo en Capa de Origen. Capa de Origen 2, pues, Definir Verde y luego, pues, el Azul, que son los primarios en una imagen digital, por la luz. Entonces, en esta, como quiero solo rojo, despliego aquí y le digo que quiero que esté rojo, ¿vale? Y las otras dos, la verde y la azul, le digo que estén desactivadas. Pues hago lo mismo con la verde, la Capa de Origen Verde está en verde y las otras dos desactivadas, y hago lo mismo con el Cian. Rojo o verde desactivado y azul activado. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo activo todas estas, pues aquí no pasa nada, ¿vale? Se ve azul porque la primera capa es azul. Pero, en este orden de jerarquía, donde encima de la capa roja está la verde y encima de la verde está la azul, la verde y la azul, le voy a aplicar un modo de fusión de pantalla o de añadir. Yo le aplico pantalla porque me gusta más. Y aquí ya podemos ver el RGB, ¿vale? Esto se ve así porque yo aquí, en la posición de estas tres capas, le he aplicado una expresión de Google en cada una, pues, con unos valores determinados. ¿Esto cómo se hace? En Windows no lo sé, pero creo que es igual. En la posición, con el teclado, mantienes Alt y en la posición, haces clic, con Alt presionado, clic en posición, en este relojito. Y te aparece esto, expresión de posición. Bueno, tú aquí puedes escribirlo, que es mi caso, porque hay expresiones que las utilizo tanto, pues, que ya me las sé de memoria. Te puedes venir aquí, a esta flechita de aquí, despliegas y aquí te aparecen un montón de opciones, ¿vale? Que puedes utilizarlas, cambiar parámetros y todo eso. Bueno, en este caso, yo a cada una le puse un wiggle de 2, 10, 2, 5, 1, 3, ¿vale? Eso es un intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, en esta azul, si hago play, pues, mira, ¿ves? Que se mueve como, más o menos así, pues, lento. Si yo me voy a la verde, que tiene más brusquedad en el movimiento, ¿ves? Ahí como que tiembla más la imagen. Y si me voy al rojo, que tiene aún más brusquedad, pues ya se mueve como, para todos los lados. Entonces, teniendo parámetros diferentes en cada uno de los colores luz primarios, se produce este efecto que al dar play, se mueve. Se ve el rojo, el verde y el azul, pues, perfectamente. Ahí está. Entonces, si yo estoy aquí, esta capa, que no es más que esta, la que os he mostrado antes, pues, le creo una máscara y animo su trazado, ¿vale? Entonces, aquí vemos que el trazado se va animando a medida que la otra capa del rojo, que es lo que va pintando todo, va avanzando y se ve un claro movimiento del RGB, que es lo que vemos en la serie, ¿no? Aquí también se ve, ¿vale? Antes de que llegue el rojo a pintar el blanco y negro el color, pues ya se va viendo. Para hacer el RGB de aquí y darle un poquito más de realismo es lo mismo. Es esta capa que tengo aquí, si yo la activo, aquí me aparece. Es muy leve, pero aparece, ¿vale? Mira, fíjate aquí. Si lo desactivo no se ve, pero si lo activo se ve. Entonces, esta capa pues es lo mismo, una azul, una verde y una roja. La azul está un poquito más movida para dejar ver el rojo y el verde. Por ejemplo, la azul, si yo la muevo para acá, pues dejo ver el rojo. Si el rojo yo lo muevo para acá, pues se ve, ¿vale? Y tiene como ese efecto. Entonces, esta capa yo la tengo que ubicar justo encima de la foto en blanco y negro y justo debajo de todas las demás para que solo se vea por aquí. Entonces, ya tenemos los dos RGBs, tanto el del interior como el de aquí, del exterior, conseguidos. Por último, tenía que crear el tema de las estrellas. Yo lo que hice fue hacerme una preencomposición de un sólido que creé aquí, capa, nuevo, sólido y te creas un sólido del color que tú quieras, ¿vale? Que es como esto de aquí. Bueno, entonces hice una preencomposición que es esta de aquí y le apliqué un efecto de Particle World que si tú escribes aquí en la opción de efectos y ajustes preestablecidos Particle World, pues aquí aparece esta en simulación. Bueno, yo lo escribo porque hay plugin que solo lo escribo y no tengo que andar desplegando y tal porque ya me lo sé de memoria. Pero bueno, si te vas aquí a todas las carpetas Simulación, Despliegas, pues aquí está el plugin, ¿no? Entonces esto es cuestión de jugar pues con la física, todos los parámetros, las partículas. Yo normalmente juego eso. Si quieres también con la posición, el radio y bueno, la forma de aparecer y todo esto, ¿no? El color. Esto ya es, depende de la composición y de lo que quieras, pues se hace de una manera o de otra. En este caso, en la serie aparece, mira, aquí se ven, como que aparecen como muy rápido y desaparecen, ¿no? Tienen una especie de RGB también que, bueno, ya te digo que no me quedó igual pero se acerca bastante a lo que yo buscaba. Entonces le di como ese color dorado y lo dejé así. Entonces aquí, en la composición esta, hice una máscara y animé su trazado, ¿vale? Que, ves aquí las estrellas, entonces el trazado se va animando a medida que va avanzando la línea de tiempo. Bueno, en esta parte, por ejemplo, ya me quedaba solo ubicarme a mí. Como te hablaba en los dos capítulos anteriores, donde te cuento en uno de ellos cómo me inserté en la serie y en otro de ellos cómo le cambiaba el color a un objeto y todo lo demás estaba en blanco y negro, pues bueno, yo todo esto lo filmé en Chroma Key porque quería insertarme en la escena. Tenía que tener clara la iluminación que se utilizó y también la posición de la cámara y el lente que se utilizó. En este caso, pues por ejemplo, la posición de la cámara es frontal, a la altura de los ojos y el lente pues lo menos angular posible. Entonces, bueno, al filmar en el plano general y como te contaba en los capítulos anteriores, simplemente es yo estática mirando qué está pasando pero en la toma donde hay un movimiento de cámara, ahí la cámara está estática pero yo soy la que giro en 360 grados sobre mi propio eje. Entonces, después, como te decía en el capítulo donde te hablo de cómo me inserto en la serie, simplemente se hace pues la animación del fondo en su posición en el eje horizontal y ya está. En el vídeo donde te cuento cómo me inserté pues ya te cuento todos esos pequeños detalles pero en este caso en la serie Wanda en ningún momento cambia de color justo en esta escena. ¿Vale? Entonces yo aquí lo único que hice fue hacer una animación de desenfoque igual que en la serie y de escala también para que al darme la vuelta parezca que avance un poco a medida que la cámara va haciendo el paneo. Ella, ¿ves? Como que avanza para allá y se hace un poco más pequeña. Aquí ella está nítida y de repente ¡buah! Esto tiene pinta de haber sido de lente. Eso fue lo que imité. Hacer una automatización del desenfoque que en el caso mío pues fue un desenfoque gaussiano y de la escala. La primera parte que es cuando estoy aquí es hacer exactamente lo mismo. Sigo mi mirada porque primero miro como para allá y después para acá entonces se supone que está haciendo una cosa así como tridimensional. Y aquí es lo mismo. Voy animando el color con las estrellas y el RGB por aquí poco a poco y hago el montaje con la siguiente escena. Después de esta escena de este átoma perdón ¿vale? que está aquí es cuando termina de colorearse todo que es esto de aquí. Entonces aquí simplemente tenemos la capa del fondo que ya he explicado como lo hice la de la televisión que la de la televisión es simplemente una imagen en blanco y negro que es esta de aquí ¿vale? y una imagen en color con un efecto de filtro de fotos que también lo he contado. Entonces simplemente a la foto de la televisión en color le hago una máscara y la animo. Simplemente eso. Animo su trazado. Como está encima pues al animar el trazado simplemente va cubriendo toda la televisión y la está pintando pues de color ¿no? que es el propósito pues de este efecto. Teniendo ya la tele y el fondo falto yo. Mi yo tiene este efecto de RGB ¿vale? que veíamos también en la serie que es lo mismo que he explicado antes ¿vale? si yo entro aquí en la precomposición pues tengo mi yo rojo mi yo azul y mi yo verde que es lo mismo ¿no? Entonces aquí simplemente hago un trazado de la máscara que es este trazado que tengo aquí y solo lo voy animando a la vez que se va pintando de color toda la habitación eso por un lado después mi yo como aquí ya hay un poquito de color no puedo estar en blanco y negro totalmente entonces si te fijas no estoy tan en blanco y negro sino que tengo un poquito de color ¿vale? aquí simplemente lo que hice fue automatizar el Lumetri y el tono y saturación que ya te hablé de este plugin en el vídeo donde te cuento cómo dejo toda la imagen en blanco y negro y el color de la taza en este caso el objeto entonces animo ese tono y saturación en cada uno de sus colores le vuelvo a dar la saturación inicial al 0% que es este plugin de aquí después animo lo que es el filtro de fotos que lo tenemos aquí este filtro de fotos que están aquí la densidad ¿vale? y el Lumetri en la exposición contraste saturación y tal entonces pasamos de tener este color a tener un color que haga que se incorpore al espacio que se incorpore al pues al escenario en este caso igualando pues los marrones los bueno pues todo eso ¿no? tuve que también como te contaba en los otros capítulos anteriores eliminar el verde del pelo y de otros lados ¿no? del cuerpo y bueno hasta que ya pues conseguí tener todo el color y todo bien ¿vale? con estas automatizaciones y bueno pues así fue como hice esta aproximación con los recursos que tengo al efecto de WandaVision donde todo pasa del blanco y negro al color hay un efecto que también lo hice inspirado como un poquito más libre para terminar la historia que me había inspirado la serie creé una especie de portal así como muy libre que mira si este vídeo llega a los 50 likes pues hago un vídeo explicando como hice ese portal ¿vale? hay un poquito 50 likes nada más y bueno eso ha sido todo te voy a dejar por aquí el vídeo donde te cuento cómo hice la inserción de mi yoa en la serie y también el vídeo de cómo creé el color ¿vale? por aquí yo me despido aquí y como siempre digo nunca dejéis de crear la inserción de crear la inserción